Se la robo ahí, veo el espacio y bueno, he tirado para adelante y al final pues mira, ha entrado. Prácticamente toda la segunda parte hemos ido a remolque y bueno, creo que la esencia del Madrid es que nunca se rinde y al final pues mira, un gol en el 90 y en el último tramo de la prueba pues nos hace campeones. Bueno, hoy veníamos con muchas bajas, con bajas importantes, pero creo que tenemos una plantilla muy muy amplia y como dijo Sergio hace unos días, creo que muchos canteranos tenemos mucha ilusión, muchas ganas de aportar al equipo y mira, pues hoy ha salido bien. ¡Gracias!